Como cada verano se abre en el restaurante de María, justo aquí en la venta de Los Pacos, se abre la terraza de verano con sus típicos asados y vamos a hablar con el auténtico genuino espetero, un espetero no, asador, asador, parrillero argentino se llama, el espetero que también hay, que también hay espeto, que también está ahí, pero aquí estamos hablando de el auténtico asado argentino. Y lo que es muy curioso también que nadie lo hace es por primera vez, único aquí, la carne a la espada, como estamos viendo, que nos va a hablar Facundo, en qué consiste esta tradición y cómo se hace, que yo creo que es complicado, porque son muchas, muchas horas y hay que estar pendiente también, claro, de que está todo perfecto. Buenas tardes Facundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien. Bueno, fíjate que nos ha llamado mucho la atención, porque es que no se suele ver, aquí, bueno, no hemos visto, nunca hemos grabado, por ejemplo, pues una carne a la cruz, ¿no? Que es típico en la Argentina, ¿no? Sí, como hacen en el campo, ¿no? Nada, un día lo cruzo a Juan y le hice la propuesta de hacer la carne hacia el asador, y bueno, es una carne que se hace hacia la cruz, con un fuego muy lento, que lleva unas 5 horas de cocción, más o menos. ¿Muchas horas? O lo hacen en el campo, ¿no? En el campo hace mucho así la costilla, cochinillo, cordero, lechón, y bueno. ¿Y a qué tal es tanto tiempo? ¿Por qué? Porque es un fuego suave, el que le va dando más bien el humo, ¿no? Está como entre ahumado y asado. Se hace lento por el hecho de que, digamos, para hacer la carne como que se vaya hirviendo, ¿no? Entonces va saliendo tierna, y después ya sale más crocante con un fuego fuerte en el final, ¿no? Por eso es... ¿Y el resultado? ¿Cuál es el resultado? El resultado es un manjar, que no sé, bueno, lo dirán hoy los clientes, vamos a ver, hoy es la prueba de fuego, ¿no? La prueba de fuego, bueno, claro, empieza la temporada y empezáis con estos asados. Esto se hace por encargo, ¿qué tipo de carne se puede encargar para hacerla? Mirá, se encarga lo que es el costillal, este como que tenemos aquí, y si no, chivito, cordero, lechón. ¿El cerdo? O sea, por ejemplo, un lechón, ¿no? Sí, un lechón, un cochinillo pequeño también, todo eso es por encargo, ¿viste? Porque es una pieza que tarda cinco horas, entonces hay que combinarlo con la parrilla, que también tenemos cliente, entonces es un poco difícil a veces. Claro, o sea que además de la espada, podéis cualquier tipo de asado, con cualquier tipo de carne, o sea, lo preparáis para el cliente, ¿no? Es lo que es el costillal, el cordero, chivito y un lechoncito de lechón, ¿no? Como le dicen aquí, ¿no? Quizás en verano es la época más adecuada para hacer ese tipo de asado, ya que se disfruta de la terraza, se puede hacer todo este año. Se puede hacer al aire libre y si no, bueno, ya en invierno si va la cosa bien, se hará un asador con cristales y que también se podrá hacer, ¿no? Bueno, tú eres un auténtico asador argentino. ¿Cuántas carnes de este tipo habrás puesto? Y de estas hice algunas cuantas, o sea que se... En Argentina no, increíble, solo aquí en España la primera vez. Y luego el resultado cuando está ya emplatado para comer el cliente, que es crujiente, que cómo queda la carne interior. Sí, por fuera es como crujiente y bueno, interiormente es así como suave, es como que sale hervida, ¿no? Por el hecho de llevarla durante 5 horas en una cocción de un fuego muy lento. Pues nada, ya decir a todo el mundo que venga a disfrutar, pero que reserve, porque son 5 horas y no tenemos tiempo, será imposible. Venir y decir, quiero una carne aquí a la cruz, sería imposible en un momento. No, eso hay que hacerlo por encargo y máximo ahí pueden entrar 3 piezas. No sé, y por ejemplo una pizza de esta, ¿para cuántas personas? Y para eso unas, depende si son de buen comer, no sé, 15 personas. Así que bueno. Tenemos que decir que las carnes son todas carnes frescas de aquí, de España, ¿eh? Sí, carne de España, que tiene muy buena carne aquí en España. Argentina también, ¿eh? Argentina también, pero España también tiene buena carne. Esaña, los criollos, que también vemos ahí a tu espalda, vemos precisamente, ¿no? Esos... Chorizos, criollos, sí, sí, sí. Están también deliciosos, o sea, que se puede pedir como una parrillada mixta con diferentes tipos de carnes. Sí, con morcilla, chorizo, viene una medio pollo, tiras de asado, entraña y también trae costillas de cerdo, que la verdad que es muy rico. Que venga a todo el mundo a disfrutarla, ¿no? ¿Qué está ahí? ¿Desde qué horario? Estamos desde las 8 de la noche, ya abierta la parrilla, hasta las 12. Desde ya, que ya vemos todo preparado para que, bueno, pues empiece ya a llenarse esta terraza que se llena, ¿no? Hay que, de verdad, hay que decir que ha sido muy buena iniciativa de hace ya años por parte de Juan Antonio y, bueno, que está funcionando muy bien. Así que anotar el teléfono, que lo ponemos aquí en pantalla y poder reservar ya, desde ya, ¿eh? O bien la carne asada a la cruz, a la espada, que la llamáis así, a la cruz. Porque es una espada, sin puesta, ¿no? En materia que se utiliza, no te he preguntado, pero... Es un hierro y hecho así, en forma de cruz, que se va moviendo en diferentes niveles para hacerlo más rápido, más lento. Bueno, Facundo, pues nada, enhorabuena por tu profesión, que es muy bonita dar de comer, delicias a todos los que nos gusta el buen comer, ¿eh? Me encanta, y a muchas personas, y es sano, esto no engorda ni nada, es totalmente sano y saludable. Gracias, Facundo. Bueno, a gusto, y nos estamos viendo, Ivonne. Cuando quieran, venga, una buena carne. Gracias, Facundo. Adiós.